Alejandro Soto, actual presidente del Congreso de la República, enfrenta su hora cero con el impulso de una moción de censura en su contra por diversas irregularidades que ponen en entredicho su idoneidad para ser el máximo representante del poder legislativo. Entre tantas perlas, al congresista Soto, de la bancada de Alianza para el Progreso, se le señala de usar la aprobación de una ley para beneficiarse y evitar un juicio, la contratación irregular de su cuñada, la omisión en su declaración jurada de una deuda por concepto de reparación civil, la construcción de un edificio en Cusco, sin contar con la licencia, y lo último, el haber solicitado al personal de su despacho congresal financiar sus plataformas sociales. Frente a la posible censura, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, instó a Alejandro Soto a abandonar su cargo en medio de las denuncias en su contra. Montoya declaró en una entrevista con Canal N, que la situación actual erosiona la integridad del Parlamento. Si no da un paso al costado, será censurado. Va a salir de todas maneras. Este es un tema que afecta a la imagen del Congreso. El señor Soto no debe seguir más en el cargo. Esto fue lo que declaró el congresista Jorge Montoya a su juicio. El parlamentario de la bancada Celeste criticó también el apoyo que algunas autoridades han mostrado hacia el presidente del Parlamento, calificándolo de irracional, y consideró que los partidos que apoyaron su designación deberían promover su destitución. En las declaraciones a Canal N, el congresista Jorge Montoya recordó que había solicitado a la mesa directiva del Congreso agilizar la instalación de la Comisión de Ética con el objetivo de investigar las acusaciones contra Soto. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, con apenas un mes en el cargo, podría dejar la mesa directiva si prospera la moción de censura en su contra, que es promovida por Roberto Sánchez, de Cambio Democrático Juntos por el Perú, quien afirmó que el documento, que consta de 100 páginas, ya cuenta con 18 firmas digitales, de las 20 necesarias, para presentarlas el próximo lunes. Sánchez enfatizó que la moción de censura que promueve contra Alejandro Soto se debe estrictamente a asuntos relacionados con su labor como padre de la patria. De otro lado, el exministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo aclaró que no busca ningún objetivo personal con la promoción de la destitución de Soto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de las noticias más recientes del Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal.